55 minutos pasan de las 10 de la mañana. Lo decíamos hoy más temprano, un 13 de marzo, pero de 2013, justamente Jorge Mario Bergoglio era ungido como Papa, como Papa Francisco. Hay un par de entrevistas muy interesantes este fin de semana, como decía más temprano, una de Daniel Haddad en Infobae y otra de Elisabetta Piqué en La Nación, justamente para dar cuenta de estos 10 años de papado de Francisco. Estamos en comunicación con el arzobispo de Montevideo, Cardenal Daniel Esturna, que bien lo conoce a Bergoglio, a Francisco. Arzobispo, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Un gusto. Arzobispo, cuéntenos, ¿qué valoración hace usted justamente de estos 10 años de papado de Francisco? Bueno, para dar gracias a Dios, porque el Papa Francisco, sin duda, trajo una fuerte impronta de evangelización para la Iglesia, con ese, digamos, eslogan que él tuvo desde el principio de ser una Iglesia en salida, una Iglesia hospital de campaña que sale a curar las heridas de aquellos más vulnerables de la sociedad. Y bueno, y en su primer exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, él tuvo este fuerte impulso a la misión de la Iglesia, que es el anuncio de Jesucristo. ¿Cómo ha visto al propio Bergoglio como Papa en estos tiempos? Porque, se lo pregunto porque justamente Daniel Haddad le hacía la pregunta en el reportaje con Infobae, acerca de la felicidad con la que él ejerce el cargo, ¿no? Bueno, yo creo que él se siente a gusto siendo Papa. Hay una declaración ahí, o alguien que ha dicho que en un momento Francisco dice, me gusta ser Papa. Bueno, es como una persona que está en el lugar donde Dios lo quiere y siente que ese es su lugar. Y en ese sentido, quizás con esa impronta argentina porteña, que también es parte de lo que es el Papa. Con respecto al tema de la llegada a él a Sudamérica, pero en particular a Argentina y a Uruguay, porque ya ha estado en Chile y en Perú, ¿qué posibilidades alberga usted, por ejemplo, de que pueda llegar hasta Buenos Aires y Montevideo? Bueno, yo creo que son pocas las posibilidades. El Papa ha dicho que lo tiene en la agenda, pero que depende, que no va a ser en un año electoral, que es ahora en Argentina, en Uruguay el año que viene. Es decir, yo veo difícil, porque el Papa tiene miedo a ser instrumentalizado políticamente. Yo creo que acá en Uruguay no habría problema, pero sí en Argentina mucho. Entonces, dependerá un poquito de eso, y también teniendo en cuenta la edad del Papa, ¿verdad? El Papa ya tiene 86 años, o sea que tampoco se puede planificar que muchos años, pero bueno, eso solo Dios sabe. Claro. Una última pregunta. Él le dirigió el nombre de Francisco, justamente, y en las entrevistas que dio este fin de semana o estos días, ha contado que un cardenal, en el medio del Congreso, cuando ya había alcanzado los dos tercios, lo abrazó y le dijo, no te olvides de los pobres. Y a partir de eso, él pensó, San Francisco, Francisco. Francisco, ¿cómo ve usted esta anécdota en función también de lo que ha sido esa historia de Bergoglio como un, él mismo dijo, como un callejero, como que le gustaba callejear en Buenos Aires? Creo que es una de las marcas que el Papa deja en la Iglesia Católica, ese acercamiento a la gente más pobre que él vivió en Buenos Aires, estando muy cerca de los curas villeros y recorriendo mucho las villas de Buenos Aires y que ahora ha llevado al mundo entero, pensemos, en la preocupación del Papa y sus visitas al lugar donde llegan cruzando el mar Mediterráneo o en esas marcasas tremendas. El Papa ha estado en Lampedusa, en Italia, en la isla de Lejos, en Grecia, que es justamente dos lugares donde llega gente desesperada cuando llegan. Después están todos los que fallecen en la travesía. Es decir, el Papa cercano de los que sufren, creo que esa es una de las riquezas que nos deja estos 10 años de Francisco. También ha tenido definiciones muy interesantes este fin de semana, Cardenal, con respecto a temas como, por ejemplo, la homosexualidad y el consumo de drogas, y en particular sobre este último punto donde en Argentina, también en Uruguay, pero en particular en Argentina el tema es muy álgido y muy delicado. Habló sobre la destrucción que eso genera. Y yo pensaba, cuando escuchaba esa entrevista que se realizó por parte de Infobae, a lo que ha sido el trabajo aquí en Montevideo, en Uruguay, en particular, con la facenda, sobre el tema de las personas que buscan el camino de la recuperación justamente ante las adicciones, ¿no? Sí, ese es un camino realmente importantísimo. Obviamente lo de la facenda de la esperanza es una experiencia hermosa, pero no deja de ser para pocos chicos. Si uno piensa en la inmensa cantidad de chiquilines que están cayendo en ese flagelo de la droga que realmente destruye a las personas. Y por eso la preocupación del Papa, pero es una preocupación que ojalá hagamos más patente en el Uruguay, que es lo que nos toca, para tener en cuenta el dolor que significa, ¿no? Pensemos en ese grupo Madres del Cerro, por ejemplo, que son mamás que tienen a sus hijos en las situaciones más difíciles, y que de algún modo quieren buscar una solución, y esa solución se escapa de las manos, porque bueno, tras ello hay tantos intereses económicos, y también un vacío espiritual que muchos viven y que es lo que los lleva a la droga. Arzoispo de Montevideo, Cardenal Daniel Sturla, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias, que Dios los bendiga.